Y llegamos a nuestro día 4, donde estamos aprendiendo a poder ser felices. Y ser feliz es tener a Dios en el corazón, ese Dios que mandó a su Hijo para contribuir en nuestra felicidad. Así como lo hizo en esas bodas de Caná que estamos estudiando en estos días. Y qué lindo es saber que nosotros podemos ser felices imitando también a personas felices. Hay estudios que marcan que las personas felices también son aquellos que tienen hábitos saludables. Que tienen hábitos saludables. Incluso la Iglesia Adventista fue considerado por muchos durante mucho tiempo. Y lo sigue siendo en muchas zonas de los Estados Unidos como un pueblo longevo. Personas que viven más felices. Que tienen esperanza pero que también tienen hábitos saludables. Y en estos consejos que estamos dando para ser felices. Que son consejos a través del estudio de Lauriza. Entonces estamos hablando que debíamos socializar con las personas. Preocuparnos más por las necesidades de los otros. Pensar más en los otros. Necesitamos ser agradecidos por lo que tenemos. Y también necesitamos tener hábitos saludables. Y cuando tenemos hábitos saludables la parte física está bien. También la mente y también el espíritu puede hacer algo muy interesante. Es como un perfume que irradia felicidad a los demás. El vernos de una manera integral. Vernos saludables de forma integral. Por eso la cita de hoy tiene mucho que ver con esto también. Donde quiera que vayamos debemos llevar a Jesús con nosotros. Y revelar a otros cuán precioso es nuestro Salvador. Pero los que procuran conservar su religión ocultándola entre paredes. Pierden preciosas oportunidades de hacer bien. Mediante las relaciones sociales el cristianismo se pone en contacto con el mundo. Todo aquel que ha recibido la iluminación divina debe alumbrar la senda de aquellos que no conocen la luz de la vida. Tenemos un gran privilegio haber conocido a Jesús. Poder tener la posibilidad de escuchar libremente sobre Él en el lugar donde vivimos. Eso es algo muy interesante. Nos tiene que llenar de alegría esa libertad que tenemos. Pero no tenemos que guardar eso que tenemos. Esa alegría que tenemos dentro de cuatro paredes. La tenemos que llevar a otras personas que no lo conocen. Por eso también ser felices quiere decir eso. Compartir con otros aquello que nos hizo bien a nosotros. Los hábitos saludables no nos tienen que llevar a alejarnos del resto de mortales. Sino que tienen que ayudar a mostrar un ejemplo de lo que ellos también pueden vivir. Socializar aquello que nosotros ya experimentamos y nos hace felices. Jesús hacía eso. Disfrutaba momentos con sus amigos. Disfrutaba con personas simples, con personas pecadoras. Y quiere disfrutar también nuestra vida con nosotros. Quiere contribuir en nuestra felicidad. Por eso quiero invitarte una vez más en este día a que puedas recordar aquellos consejos que estamos viendo. El primer consejo entonces socializar. El segundo consejo poder pensar un poco más en los demás. Ser agradecido y tener hábitos saludables. Mañana nos encontramos para el último consejo y el cierre de esta semana especial donde estamos hablando de las bodas de cana. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana.